Bañar a tu mascota puede ser todo un calvario. A muchos animales les desagrada meterse en la bañera y los que disfrutan el agua suelen dejar todo empapado. Para evitar estos problemas, ha llegado Bissell Bark Bath, la solución tecnológica para que tu engreído esté limpio sin ensuciar los alrededores. Este invento es un sistema portátil que cuenta con todo lo necesario para bañarlo de forma completa y sencilla en cualquier lugar que disponga de un tomacorriente. Se trata de un dispositivo con un cabezal. Especialmente diseñado para limpiar adecuadamente debajo del pelo para llegar a la piel del animal. El cabezal utiliza agua y champú, pero a la vez que lo aplica va recogiendo el líquido sobrante en un tanque aparte de manera que no se moja nada. Una vez finalizado el proceso, solo queda secar al animal con una toalla y peinarlo. Bissell Bark Bath está disponible desde $99, así que si te gusta y quieres saber más, ingresa a su web. Porque bañar a tu mascota y reducir el gasto del agua un 50% es asombroso.